Escucha Una buena La realidad Tenía la viste A ver Cuenta veces subí policía en acción y quería ver, eh? A ver Estaba un plan de que se sube Sí ¿Pero es un plan de que se sube? ¿Pero es un plan de que se sube? ¿Solí a su plan de que se sube? Si ¿Solí a su plan de que se sube? Sí ¿Pero es un plan de que se sube? Si Ni si A ver Gracias.